Hola, muy buenas, muchísimas gracias de verdad por la invitación Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes, así sea de lejos, un poco sobre este camino Sobre lo importante que han sido los medios digitales en todo este camino de divulgación de nuestros proyectos, de nuestra música Mi nombre es Lucio Feijet, yo soy músico paisano, vivo aquí en Bogotá Y bueno, en este año publiqué mi primer álbum, que ha sido como los cimientos de una carrera musical En la cual estoy decidido a seguirla Y por supuesto los medios digitales han sido supremamente importantes en este andar Y pues que bueno que hayan estos espacios para contar las experiencias, para comunicar todos esos caminos, esos saberes que vamos aprendiendo Y espero que les sirva, que les deje alguna inquietud positiva Y que ustedes también me puedan retroalimentar, me puedan comentar o recomendar acerca de sus experiencias Y acerca de cómo han venido manejando este cuento digital Que bueno, así se ha convertido en algo vital para el desarrollo de nuestro camino y de nuestros proyectos Vladimir me pidió que les cuente sobre 10 tips o 10 herramientas que yo utilizo y que para mi sean muy importantes Entonces pues voy a arrancar porque es muy cortico el tiempo que tenemos Y bueno, espero que les pueda servir para ya ustedes investigar un poco más O cualquier pregunta que me puedan hacer pues con muchísimo gusto seguir investigando sobre cada tema Voy a compartirles aquí todo el tiempo la pantalla del computador Y como número uno está la página oficial Para mí, bueno, es muy muy importante tener la página oficial porque es como nuestra casa virtual Donde recibimos y atendemos a todos los visitantes Y es muy importante porque la hacemos nosotros, la diseñamos nosotros Está puesta con nuestro color, con nuestro tinte A diferencia de las redes sociales que son supremamente importantes Pues la casa es donde organizamos todo y todos nuestros contenidos los estamos compartiendo Y consolidando y consolidando de la forma que queremos Entonces, pues se ha convertido para mí en la principal herramienta de comunicación Y bueno, hace algún tiempo era muy complicado pensar en tener una página Ya que pues todos los costos de programación y todo este tipo de cosas pues son muy altos Y bueno, en condiciones ideales pues está bien tener un programador web Tener un equipo de diseño, tener una cantidad de personas que estén ahí Pero en este momento donde es tan complejo y nos toca de alguna forma nosotros idearnos las formas de hacerlo Pues hay muchísimas herramientas que nos permiten por lo menos arrancar y comenzar Y tener algo sólido de una forma muy fácil y muy sencilla Yo aquí recomendé lo que yo utilizo que es un Wix Wix es una plataforma en internet que nos permite diseñar una página web y publicarla De una forma muy sencilla, muy amigable, está hecha en español Esta es la plataforma Y básicamente nos permite, gracias a plantillas Ir nosotros poniendo los contenidos e irlos amoldando como nosotros queremos hacerlo Por ejemplo aquí podemos ver diferentes plantillas Entonces aquí hay una de cantautor Aquí hay por ejemplo de bandas Ahí está la de banda ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos una, la publicamos y comenzamos a editarla, a manejarla, a subir las fotos Bueno, ya irla poniendo como nos gusta Y esto en un principio es gratis si uno quiere publicarla Y lo único es que aparecería como www.wix.com Y ahí sí el nombre que uno le quiera poner Y a partir de ahí comienzan diferentes pagos Que son muy sencillos, muy económicos Como de 15 dólares, 20 dólares Para ya conectar tu dominio a la página Entonces realmente pues es muy accesible Y nos permite tener nuestra casa y tener nuestro lugar Eso nos permite comenzar a crear nuestros contenidos A crear nuestro sello, nuestra forma de comunicarlo Y a que sea un espacio para donde cualquier persona pueda llegar Y pueda visitarlo y pueda encontrar todo lo que está pasando Las recomendaciones son Que arranquen con un sitio Wix gratuito Y más adelante cuando ya tengan tal vez un poco más experiencia Pues tener un dominio propio y conectarlo al Wix Y más adelante ya comprar un paquete premium Que les permita quitar los anuncios Porque el paquete gratuito tiene unos anuncios de publicidad muy pequeños Pero bueno, más adelante Yo lo tuve así como dos años Y ahorita ya lo tengo en un paquete un poco más premium Donde no tengo los anuncios Y pues se ve de alguna forma Ya un trabajo más profesional Eso como primera instancia Las recomendaciones Eso sí, tener muy claros los conceptos Cómo queremos comunicarlo Cómo queremos decirlo Ser muy pulido en la parte de De contenidos, de ortografía, de reacción Si queremos Cualquier persona lo puede ver Cualquier persona está ahí Entonces van a llegar Y un error de esos puede ser fatal Para nuestra comunicación Entonces como primera instancia La página oficial Después viene Este punto Que es el streaming Que digamos Es muy actual Y Es como compartes Tus contenidos En nuestra parte musical Yo utilizo básicamente Estas tres Como herramientas principales El Deezer Y el Spotify Son plataformas Es donde Está la música Y bueno Recibes Algo de De regalías Por Por cada reproducción Que se hace Así que Está Está bueno Y por ejemplo Hay otras que son gratuitas Como SoundCloud Que no recibes nada Pero Son Son también Importantes Tenerlas Básicamente Para tener la música Aquí Se necesita Un agregador Uno como Independiente No podría llegar O sería muy complejo Realmente No 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 Se No se Trabaja así Porque uno No podría irse A todos los agregadores A todas Las plataformas A llevar la música Es más complejo Entonces uno Lo hace a través De un agregador Yo tengo CD Baby Como mi agregador Y ahí Se hace Un pago Como de 50 dólares Y se sube Todo el álbum Estas Estas dos Dizer y Spotify Pues siento que Están diseñadas Para Cuando ya tienes Un trabajo Completo Finalizado Completamente Listo Para compartir Y ahí le permites A todas las personas Pues que lo escuchen Y que tengan acceso A él Y cada vez Que la gente Lo escucha Pues está llegando Un porcentaje De dinero Que realmente Si llega Se los puedo decir Ya en la medida Que uno lo pueda Compartir Y que pueda Estar pendiente De eso Aquí está El primer álbum Que sacamos Que es Indicio Este es Deezer Y aquí podemos ver El Spotify Bueno para mi Estas dos Pues han sido Muy importantes Porque ya Toda la gente Tiene Está inscrita Se está metiendo Está escuchando Música Por acá Entonces hay que Estar ahí Y está bien Está bien Que haya También el reconocimiento Al artista Esta Esta otra Que es Soundcloud Que mucha gente La utiliza Como su principal Modo de streaming Que también Está muy bien Yo si La utilizo Para otra Le doy otro uso Y es De almacenamiento O sea A mí me gusta El Soundcloud Para almacenar Todo tipo De cosas Que yo vaya Haciendo Por ejemplo Una entrevista En radio Una maqueta Cualquier cosa Cualquier cosa Que yo tenga Entonces La voy almacenando Aquí Para que yo Pueda tener acceso Rápido En internet Y para que También la puedan Compartir O diferentes personas Que ya busquen Material adicional La puedan encontrar Por ejemplo Bueno Aquí también Está el álbum Pero hay contenidos Como por ejemplo Una entrevista Esta por ejemplo Una entrevista En Caracol Una recomendación Entonces yo la subo Y la dejo ahí Y me sirve como Un banco Donde yo voy guardando Diferentes cosas Por ejemplo Si tienes una maqueta La puedes subir Y puedes contarle A tus A tus seguidores Esto va quedando así Como les parece Para mí A mí me gusta El Soundcloud Por eso Porque En cambio Poner el Deezer Y el Spotify Ya está bien Poner todo Cuando ya esté finalizado Cuando ya esté listo Por ejemplo Aquí hay una entrevista De RCN Muy larga Que le hicieron A Jaime Enríquez Un amigo compositor Entonces Bueno Yo tengo ahí Eso de almacenamiento Que me parece Muy 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 importante Y De aquí Yo puedo coger Algún track Alguna cosita Y la puedo meter A mi página Entonces Por ejemplo Esta es una noticia Muy reciente Que locura mía Cumple seis semanas Una canción Del disco En Señal Radio Colombia Entonces aquí está El El recortecito Que diversión Que diversión Que viva Pasto Carajo Como dicen A veces En esas Bueno Entonces uno recorta El audio Y lo pega Y se lo Y está Con este tipo De Plataformas Pues contándole A toda la gente Lo que está pasando Entonces este es SoundCloud Este es el streaming Que En audio Yo lo manejo así El streaming El tercer tip Obviamente Es el streaming En video Que pues para mí Es vital YouTube Y aquí está Mi canal De YouTube Y Bueno Somos conscientes En este momento De la industria De la música De lo importante Que son los videos Entonces Pues para desarrollar La carrera Y para divulgarla Entonces pues YouTube Se ha convertido En una herramienta Muy importante Ya que Es una plataforma Donde Algún usuario Puede estar viendo Un video De algún artista Supremamente Reconocido A nivel mundial Y pasar de ese video A ver un video Como el nuestro De artistas Que estamos arrancando Por ejemplo Entonces Pues es una plataforma Increíble Y aquí Estamos compartiendo Todo tipo de contenido ¿No? Contenido Muy sencillo Por ejemplo Este Que Que se graba Aquí mismo En la casa Con esta misma cámara Un cover Bueno Lo que tú quieres hacer Y Hasta Vídeos Por ejemplo Este Que ya es un El resultado Bueno De un trabajo De años Un trabajo De Ya un producto Final Que tú quieras Mostrar ¿No? Un producto Es que quieres tú Darle todo Todo ese trabajo Y Y lo compartes Asimismo Registro Por ejemplo Registro De De conciertos Por ejemplo De Todo el camino Que vas haciendo Algún mensaje Alguna invitación Lo que Lo que se nos ocurra Detrás de cámaras Bueno Ahí está Youtube Y bueno Ha sido Supremamente Importante Para Para el desarrollo De nuestras carreras Y por supuesto Ya Creo que todos Estamos muy familiarizados Con la plataforma Importantísima Luego viene un punto cuatro Y es Algunas aplicaciones Online Que utilizo Y que Me han ayudado mucho Para generar Ciertos contenidos Muy rápidos Y Sí Muy Muy Como inmediatos Sabemos que Todo el tiempo Estamos compartiendo Información en redes En redes sociales Y pues a veces Está muy difícil Llamar al diseñador Y decirle Yo quiero que Me ayudes con esto Con esto otro Y mandarle la foto Y Si realmente Son cosas muy sencillas Y muy básicas Que uno puede hacer Pues entonces No desgastar Al diseñador En ese tipo De De favores Sino más bien Hacerlos Hacerlos uno Rápidamente Y el Obviamente El diseñador Si tenerlo Presente Para cosas Un poco más Grandes Una estrategia Un Un diseño De un flyer Algo un poco Más Más importante Pero para generar Contenidos Hay muchísimas Muchísimas Herramientas Yo por ejemplo Últimamente Estoy manejando esta Que es Pixel Pixel LR Express Donde me permite Básicamente Coger una foto Por ejemplo Aquí les muestro Que Cogemos una fotico Esta Una fotico mía Aquí está Y bueno Básicamente Lo que hacemos Es Hacerle Un Un trabajo Sencillo A la foto Aquí La volví blanco Y negro Aquí No sé Pongo un efectico Este efectico Ahí Un hito Tin Y esto Me da un negro Y agregamos Un texto Por ejemplo No sé No sé Cualquier cosa Visita ya Luciofallet.com No sé Te voy a regalar algo Este es un contenido Que vamos a manejar Por redes ¿Qué pasa? Bueno Sorpresa Bueno Lo que sea Esto lo hago En Dos segundos Y Después lo comparto En redes Y no me desgasta El diseñador Ni me desgasta Una cantidad De cosas Que tengo ahí Sino que lo hago Rápidamente Estas aplicaciones Son buenísimas Hay miles Para todo tipo De uso Y en internet Uno puede encontrar Manuales Para hacerlo rápido Para hacerlo bonito Ya sabemos Que los contenidos En las redes Tienen que ser Muy bien puestos Tienen que ser Llamativos Tienen que tener Ese toque De Que sean refinados Que sean bien hechos Entonces Este tipo de aplicaciones Están Muy a la vanguardia Y están Están muy bien Y ya cuando Necesita algo Un poco más serio Pues ya ahí si Hace todo el trabajo Con el diseñador Entonces Está este Fotor También Que es para manejar fotos Para agregarle textos A las fotos Y bueno Están bien Bien buenas Después viene Obviamente Nuestras redes sociales Que son Muy importantes Aquí estoy Aquí en las charlas Bueno Aquí está nuestro Aquí está el fanpage Pues las redes Todos estamos ya Muy familiarizados Con facebook Así que No tendría mucho Como que decirles Sino En cuanto a Como ha sido Mi experiencia Poco a poco Uno va encontrando Su forma de comunicar Las cosas Poco a poco Va encontrando El estilo Lo que sí Recomiendo es Lo que sí Recomiendo es que Sean muy juiciosos A la hora De publicar Porque si uno Publica Una vez Cada semana Pues realmente Nadie va a ver Esa publicación Porque el algoritmo De facebook Está hecho Para que Para priorizar Ciertos Ciertos contenidos Entonces Una recomendación Es por ejemplo En facebook Publicar dos veces Al día Una vez al día Si se puede Y así Entonces por ejemplo Aquí está este contenido Que es muy sencillo Que lo hice Gracias al Al programa Que les mostré antes Donde Celebrábamos Que ya somos 6 mil en facebook Y pues Poco a poco Tienen bastante Buena Acogida La gente Está pendiente Está Está todo el tiempo Compartiendo Está Aquí están Como las publicaciones Y Está bien bueno Aquí hay un índice Por allá En Italia Entonces La gente responde Le gusta Está pendiente Cuando hay un concierto Bueno Como comunico El concierto Una nota de prensa Está con un buen Número de De likes Así que Eso hace que la publicación Se vuelva cada vez Más Más atractiva Para Para el algoritmo De facebook Eso Para tener en cuenta Y Tener en cuenta Siempre La buena ortografía Que los contenidos Sean llamativos Si pueden preguntarle La gente Cosas Para ver Si se atreven A comentarle Pues está Está buenísimo Eso también Vamos al 6 Twitter Twitter es También una muy buena red Aquí está El Twitter Y bueno Aquí Hay que ser También juiciosos Y hay que Compartir Tu material Tus contenidos Estar todo el tiempo Interactuando Hablando Contándole a la gente Yo Digamos que apenas Poco a poco Voy encontrando el tono La forma Digamos que no soy Tan juicioso Pero Si Si sirve muchísimo Está Está todo el tiempo Muy bueno Ya para compartir Tus cosas Tus cosas personales Qué es lo que Estás haciendo Y aquí sí Digamos que puedes Compartir muchísimo más Porque el timeline De cada persona De cada De cada usuario De Twitter Se mueve muchísimo Entonces Pues Si publicas una vez A la semana Nadie lo va a ver Lo van a ver 10 personas Si publicas Diferentes cosas Todo el tiempo Entonces Te vuelves Más atractivo Para Para diferentes Usuarios Que están pendientes De lo que están pasando Y bueno Es una muy buena forma De comunicar De preguntar De 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 también seguir ¿No? Seguir a mucha gente Que 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 sea Importante para ti Que Que te dé Influencias Bueno Entonces Es muy chévere El Twitter Por ese Por ese lado Y bueno Hay una red Que es muy Muy chévere También Que es Instagram Y te permite Contar a través De imágenes Como todo el camino Que va siguiendo Yo lo tengo aquí Como pueden ver La página Es En la página Está todo ¿No? Está Están las plataformas De streaming Está El Twitter Por ejemplo Está El YouTube Y También está Instagram Por ejemplo Aquí Vas contando A la gente Sobre tu camino Sobre Dónde estás Que hiciste Aquí una fotito Entonces Es una forma Muy Muy De Videito Una forma Muy bonita De contarle A las personas A tus seguidores Que es lo que Está pasando Con tu camino Son fotos Muy Instantáneas Muy rápidas Y los filtros Pues ayudan A que Se vuelva Un poco más Cool Digámoslo así El contenido Ahí viene El blogger El blogger Está también Muy bien Hay personas Que tienen la facilidad Para escribir Sobre todas las cosas Y Ya son contenidos Un poco más profundos Que Son para personas Que ya se meten Mucho En lo que Estás haciendo Y les gusta Ir un poco Más allá Entonces Una muy buena Posibilidad De darles Ese contenido Es el blog Que Yo utilizo Blogger Pero así como El blogger Hay muchos otros Plataformas Para hacer blogs Y bueno Como yo no soy Tan juicioso Escribiendo Y diciendo Todo lo que me parece Pues entonces Lo utilizo Para Contar ciertas emociones Que se me hace Indispensable Contarlas Entonces por ejemplo Aquí Hay una sobre Locura mía Que fue una entrega Que hicimos Una canción Entonces Yo contaba Como llegó La canción A Mítil Cómo Hicimos la grabación Bueno Ya Contenidos Mucho más profundos Para Para personas Que ya les gusta Ir un poco Más allá Aquí está Un concierto Que hicimos Acá en Bogotá También Aprovecho El blog Para Todo el tiempo Poner los comunicados De prensa Que nosotros Mismos hacemos Entonces Cualquier persona Puede encontrarse Con toda esta información Y Cosas que me gustan Por ejemplo Un disco Que me gustó Aquí Del maestro Pala Aquí Les cuento Alguna impresión Que me causó Una letra Bueno Ese es el blog Mucha gente Es muy muy creativa Y hace unas cosas Maravillosas Con estas herramientas Como les digo Yo Lo utilizo Cuando Cuando Tengo esa necesidad De hacerlo Pero hay gente Que juiciosamente Se siente Y dice Hoy voy a escribir Sobre tal cosa Y lo escriben Y hacen maravillas Y bueno Comienzan a tener Muchísimo más Más efecto En personas Que les gusta La literatura Entonces van A este cantante Y después se meten A su blog Y está buenísimo Eso Entonces Es otra forma De contarle a la gente A mí me ha ayudado muchísimo También para plasmar Y dejar sobre Sobre todo Una historia Muy bonita Que está pasando El 9 Para mí Esta es una Increíble Que es el flicker Y es donde Yo voy almacenando De alguna forma Todo lo que está pasando En cuanto a imágenes Esta es Así como Yo utilizo El SoundCloud Más de almacenamiento Entonces aquí Yo pongo Todo lo que está pasando No tanto Para que la gente Lo vea Aunque también sirve Gente que Que ya es muy Quisquillosa Y se mete en todo Lo veo más Para dejar Un 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 camino Para Para ir teniendo Todo almacenadito Todo bien ordenado Entonces por ejemplo En prensa Yo aquí voy subiendo Todo lo que está pasando En prensa Que me permite A mí tener una historia Tener un registro De Del camino Entonces Entonces Además El Flickr Te permite Grabar las imágenes En alta definición Ponerles comentarios Hacerles algún tipo De reseña Y generar también Slides Un slide show Donde tú puedes Mostrar eso En algún lado Por ejemplo Esta nota de prensa Que simplemente Me sirve a mí De registro Por si Alguna vez La llego a necesitar Entonces La veo aquí Y aquí está El enlace En YouTube Porque también Está en YouTube Entonces aquí me voy Y la busco en YouTube Y ahí la tengo la nota Entonces El Flickr Me parece supremamente Importante tener Ya que Es muy difícil Almacenar todo En carpetas En el computador Y Si no tienes El computador En tus manos Entonces En cambio Aquí está todo En internet Está todo en línea En cualquier momento Puedes llegar a esto Y puedes utilizarla Y Por ejemplo En la página de internet Las fotos Están Bien de Flickr También te permite Que en tu página No te gastes Ningún espacio De fotos Sino Sino que Todas las fotos Las estás compartiendo De Flickr Entonces Aquí están Las fotos Por ejemplo Este es Un álbum Que se llama Grabación Bendicio Aquí Entonces Si la gente Ya quiere ir más allá Quiere ver Lo que pasó Con la foto Entonces le da clic Se mete E investiga Y está buenísimo Porque Porque puedes compartir ¿No? Prensa Por ejemplo Aquí tenemos Una sección de prensa En la página Que es para Alguien que quiera Hacer una nota Entonces Si quiere Ver los boletines De prensa Si quiere bajar O sea Todo está automático Para que la gente Ya lo haga Aquí están Las fotos En alta definición Si quieren sacar Alguna foto Y Hablan de nosotros En prensa Entonces aquí Vuelve Y lo sacas De Flickr Entonces aquí Está en mi Flickr Mi álbum de prensa Y ahí Lo compartimos acá Y aquí Simplemente ya Está todo Un poco más Organizado Ese es el Flickr Como ven Me tocó A toda velocidad Porque me dieron 10 minutos No sé cuánto vamos Y para finalizar El punto 10 Voy a destacar La financiación colectiva Crowdfunding Que bueno En nuestro caso Fue muy 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 importante Porque Fue la herramienta Que utilizamos Para recaudar fondos Para hacer la primera Edición del álbum Entonces pues básicamente El crowdfunding Para los que no lo conocen Es hacer una vaca Y decirle A las personas Que te aporten Dinero Y Y uno a cambio De ese dinero Pues ofrece ciertas recompensas En nuestro caso Pues iban desde 8 mil pesos Los aportes Hasta Por ahí 700 mil pesos Hubo aportes Y ahí Nosotros Ofrecíamos ciertas recompensas Como discos Discos firmados Por ejemplo Entonces bueno Fue una campaña Muy muy bonita Y logramos El 128% Más de 10 millones De pesos Con eso Logramos hacer La edición del disco Todo esto Fue a través de redes A través de una Plataforma colombiana Que se llama La Chévere Y este caso Ha sido el primer Caso de De éxito En En una Plataforma colombiana De financiación Colectiva Entonces pues Son herramientas Que Son muy Actuales Y bueno Nuestro país Se está creando Esa cultura Una cultura Que ya De alguna forma Es Ya se está Dando en En Europa En Estados Unidos Tal vez en el sur Del continente Pero acá en Colombia Ven apenas Está tomando fuerza Y qué bueno Poder tenerla Como herramienta Para Recoger fondos Para Realizar proyectos Y para también Conectar a muchísimas Personas Con el proyecto No sin No quiero terminar Sin antes decirles Que bueno Lo más importante De todo esto Es El proyecto Es el concepto Que tú tengas Es la pasión Con la que Que hagas Cada una De las cosas En cuanto a Tu música A tu sonido A lo que Quieras expresar Ya todo esto Se vuelve Una Unos Ornamentos Que te ayudan Muchísimo A divulgarlo Pero Ese es Trabajo Que afortunadamente Cada vez es Más sencillo Más fácil Más rápido Pero el trabajo Que nunca Pueden abandonar Es ese Es el que nos Apasiona Que realmente Es la música Y es por lo que Por lo que Hacemos todo esto También Así que pues Muchas gracias Me tocó Muy rápido Todo Pero espero Que les sirva Que Que les deje Alguna inquietud De cómo manejar Todo esto Esto es Cacharrearle No hay Tampoco un camino Establecido Siempre hay Nuevas formas Siempre están saliendo Nuevas aplicaciones Pero el tal Es aprovecharlas Para comunicar Y van a ver Que Estoy seguro Que Si uno es juicioso Mucha gente Puede Encontrar la música Más fácil Y puede De alguna forma Enamorarse De ese camino Que uno mismo Va desarrollando Y se van uniendo Al proyecto Así que Bueno Muchas gracias Cualquier cosa Me escriben Ahí está mi página Que es www.luciofeubillet.com Ahí me pueden escribir Si tienen alguna duda Espero Verlos pronto Y también Que me retroalimenten Sus caminos Sus experiencias Para que Podamos seguir Aprendiendo Y creciendo Muchas gracias